Gracias por continuar con nosotros en la señal de EBTV Miami, esto es Mirador Político y nos acompaña el diputado Alfonso Marquina por Primero Justicia. ¿Cómo retomar la ruta del pasado 16 de julio que millones de venezolanos le dieron un respaldo a esos tres planteamientos y se votaron por un sí? ¿Cómo decirle a las personas que vayan a votar cuando también hay tantos problemas que los están preocupando como la economía, la salud, cómo decirles que vayan a la calle y mantengan una protesta? Mira, lo primero, Cheyna, que te tengo que decir que en las tres preguntas que se hicieron el día 16, la tercera pregunta decía si usted está de acuerdo que se convoque unas votaciones universales, directas y secretas. Por supuesto que todos entendemos que esas elecciones que queremos los venezolanos es para elegir un nuevo gobierno nacional, pero en todo caso las elecciones regionales también son elecciones universales, directas y secretas. Y eso nos va a permitir poner nuestros testigos de mesa, nuestros miembros de mesa y poder demostrar y defender en cada una de las mesas electorales lo que hemos venido señalando en cada rincón de la patria y en cada rincón del mundo. Que los venezolanos, en una inmensa mayoría, queremos un cambio de régimen. Así que tú puedes hacer una cosa y hacer la otra. Tú puedes caminar y masticar chicle a la vez. Tú puedes participar electoralmente y puedes seguir en la calle protestando, reclamando. Incluso para mí este proceso electoral es una extraordinaria oportunidad para que todos estemos en la calle evidenciando las inequidades, las ineficiencias, los excesos, los abusos, los atropellos del régimen de Nicolás Maduro. Pero además la corrupción administrativa que la ha marcado como gestión y la ineficiencia que ha llevado al colapso de los servicios públicos y a la descripción casi total de la calidad de vida de los venezolanos. Así que calle y elecciones no son excluyentes. Por el contrario, se complementan. Y por eso te insistí al principio del programa. Nosotros tenemos que enfrentar a este régimen en todos los escenarios posibles. En el parlamentario, en el internacional, donde hemos avanzado tanto, en el escenario electoral, no es lo mismo tener 112 diputados que el día de mañana tengamos 112 diputados y a 23 gobernadores exigiendo un cambio político en Venezuela. Y ojalá podamos también tener 335 alcaldes haciendo causa común con el pueblo venezolano. Así que no son escenarios excluyentes, son escenarios que se complementan y que estamos obligados todos a enfrentar al gobierno y a derrotarlo en cada uno de ellos. Diputado, nos preguntamos si mientras se dan todos estos escenarios también cómo frenar o cómo combatir esas decisiones que se están tomando desde la Asamblea Nacional Constituyente. Porque corre el riesgo de que se vayan a unas elecciones, se elijan a unos gobernadores, pero ocurra lo que está ocurriendo con las alcaldías. Hay alcaldes destituidos, juzgados, perseguidos. Es decir, que dejen todas estas instituciones, las más cercanas al pueblo, que fueron quienes eligieron a estos representantes como un cascarón vacío, ¿no? Mira, esos son los riesgos que estamos corriendo. Y ese costo de esas decisiones que hoy toma el dictador Nicolás Maduro son precisamente los que le han elevado el costo en el plano internacional y en el plano interno. Hoy el mundo entero califica a Nicolás Maduro de dictador precisamente por esos excesos y esos abusos que se están cometiendo en el país. Y yo tengo que decirte, cuando nosotros estamos, o en el caso personal de Alfonso Marquina, presenta sus aspiraciones y asume un compromiso, no lo hace por un ejercicio de vanidad personal. Yo cuando presenté mi nombre a la Asamblea Nacional en el año 2015, sabía que no era un privilegio, que iban a venir momentos difíciles, tan difíciles como los que todos ustedes han visto que estamos viviendo. Que incluso ni siquiera se puede decir que es una aspiración económica, porque todos los venezolanos saben que ni siquiera estamos cobrando a los diputados nacionales. Es decir, es un sacrificio personal y es un riesgo. Y es un riesgo porque hoy ser diputado, ser alcalde o ser gobernador en esta Venezuela en la cual se ha instaurado una dictadura, es un riesgo que debería hacernos sentir miedo a todos los venezolanos. Y nosotros no nos escapamos de sentir ese miedo. Pero tengo que confesarle, Cheyna, mi temor más grande es a vivir asustado eternamente. Por eso es que, insisto, no debemos perder el norte. No podemos dejar de tener claridad de cuál es nuestro verdadero objetivo. Y nuestro verdadero objetivo no son ni las alcaldías ni las gobernaciones. Esos son instrumentos de lucha necesarios que tenemos que conquistar. Pero que en todo caso el objetivo es el cambio político en Venezuela para que se restablezca el Estado de Derecho, la libertad y, por supuesto, la democracia. Yo no te estoy diciendo hoy que al declinar a mis aspiraciones a la gobernación es que ya no aspiro a ser gobernador y dirigir los destinos de mi Estado. No. ¿Cómo lo digo? Yo soy un hombre apenas de 51 años y yo aspiro a poder presentar esa candidatura, pero en una Venezuela distinta, en una Venezuela mejor, en una Venezuela democrática, de libertades, donde realmente uno pueda desarrollar una acción de gobierno. En este momento la prioridad de nosotros, y a lo que yo puedo decir, soy candidato permanente, es a salir de Nicolás Maduro de la dictadura y restablecer en Venezuela la democracia. Diputado, quiero compartir con usted y con nuestra audiencia palabras del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, en donde asegura que está pidiendo cárcel para todos los traidores. Escuchamos y al regreso su opinión. Las penas en los delitos graves que más daños le hacen a la sociedad venezolana nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, el secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo en cualquiera de sus modalidades, creo, a mi humilde opinión, que deben cumplir más de 50 años. Todo lo cual, se requiere que se revise el tope constitucional de 30 años previsto en nuestra Constitución. Y es tarea de todos ustedes, compañeros constitucionalistas. A ver, está pidiendo Michael Moreno, desde una forma bastante subjetiva, se aumente la pena para quienes ellos consideren traidores, cuando en el país lo primero que se viene denunciando es que no hay independencia de poderes y que la justicia está totalmente parcializada. ¿Qué responde, diputado? Mira, lo primero es que eso es contrario a lo que es la progresividad de la norma. Pero en todo caso, lo importante en esto no es el tamaño de la pena que se imponga, sino quién la impone, como tú lo acabas de señalar. Un Tribunal Supremo de Justicia que está allí usurpando funciones. Un Tribunal Supremo de Justicia que actúa con parcialidad política, que se ha prestado a hacer una especie de trompo servidor a las pretensiones autoritarias del dictador Nicolás Maduro, no puede hablar de administración de justicia. Fíjate que habla de delitos graves, de homicidio, de robo, habla de traición a la patria, porque para ellos traición a la patria es cuando un venezolano sale a protestar porque no consigue comida en los anaqueles de los abastos o porque un familiar muere de mengua, porque no consigue los medicamentos o los equipos médicos para ser atendido oportunamente. Pero no habla nada del narcotráfico. Aquí en Venezuela se les han impuesto penas de 20 años a venezolanos por el delito de disentir de este gobierno y a los narcotraficantes y asesinos de este gobierno no se les ha visto que se les imponga ninguna pena. Para ellos es responsable el que convoca una marcha de un delito, pero el que sale con un arma de fuego y mata a un protestante que está ejerciendo un derecho constitucional de manera pacífica, ese no es delito. Entonces el problema no es el tamaño de la pena. El verdadero problema que tenemos en Venezuela es la podredumbre en que se han convertido los tribunales de la República que solo sirven, como te dije, para pretender imponerle a los venezolanos la dictadura de Nicolás Maduro. Diputado, hacemos nuestra segunda y última pausa mirador político. Al regreso, mucho más en esta conversación que estamos sosteniendo con usted. Alfonso Marquina nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Hacemos la pausa. Esto es EBTV Miami. Ya regresamos.